¡Uy! ¡Que la monta! A ese viejo le ha crecido más... No se tira porque está tapando y algo. No, si, mira, ahí te estoy viendo. A ese viejo, a ese viejo le ha hecho, oiga. A ese viejo tiene pelo, pero cuando se crece el pelo, hablamos. No. Y así es más carilla que el cuerpo. No, pero es más carilla que vos le dices, ¿y por qué le hablás vos si es que... ¿Qué número jugó? ¿Qué fue que le dijo? No, le dijo, ¡ey! ¡Ganado! ¿Por qué le hablás? Le dijo, si es más el loco, siempre camina con el traje de Real Madrid. De Real Madrid, le quedan andando de vestir el traje, después venía a jugar. Y a ese loco de la calle, y este, y Daniela le dije, ¡que ahí es mi bola! Le paró, le deja. ¿Y el hombre le pone vestido? ¿Y el hombre le pone vestido? O sea, que el juez, mira, es más barriga que el cuerpo, ¿sá? ¿Cuál? Uno que estaba ahí ahí. ¡Ey, yo me lo... que es lo que era ahora! ¡Ey, yo me lo miro aquí porque el bus me dejó! ¿Para dónde iba, Soyla? ¡Para usted, para Ceiba! ¡Iba para Tegucigalpa, pero me dejó el... ¡Ay, no, hombre, cómo lo estaban viendo! ¿Debe para aquí, para todos? Cuando te crees que el pelo hablamos, dile. Cuando te crees que el pelo hablamos, papá. Mira, 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 mira. Mayra, no se te mira porque tiene una cosa ahí. Sí, mira, ahí, mira. Cuando te crees que el... ¡Uy, no, no se mira! ¡Está ahí! ¡Está ahí!